Territorio de los Juárez El territorio conozco En donde tripan los Juárez En donde sobran los aves 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 Entre montañas y valles Amigos de los amigos Tengo presente su tierra Como cantante bolino Una guitarra quisiera Para cantar recorridos El de los Juárez quisiera Para saber quién es quién A Carlos le estoy nombrando Enrique se gana un 100 Eriberto va cantando A vos solo quiero ver Ese caballo montando Hombres que portan papeles Horacio Javier Francisco Con Antonio van las leyes Algo que siempre se ha visto El campo también prefiere El corredor les dedico Sus parcelas en la joya Un arado, vuelta y vuelta El tiro lo van llevando Caballos y mulatrietas Son hombres que tienen pato Es la patria de recetas Es árbol de buena rama El porvenir potosino Pedazo que tiene fama Se lo tiene merecido Los Juárez no pierden calma Aquí les dejo el corrido Ahí quedó un saludote Un saludote para toda la gente El porvenir en especial Los Juárez se llamó Territorio de los Juárez Grupo Lucero del Porvenir ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.